Mi gente que tal, les habla Junior Zúñiga y envío un mensaje de alma, vida y corazón para el programa TV Exclusive, TV Exclusivo, el programa sabroso de Marín El Chapín, un abrazo y bendiciones, vaya sabor Hola amigos, yo soy el niño de la bachata y estamos aquí celebrando la independencia de la República Dominicana, quiero mandarle un saludo muy especial para toda mi gente de TV Exclusivo con Marín El Chapín encendido, el niño de la bachata Gracias por ver el video